y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido Hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible.